Hola a todas y todos, bienvenidos a Weekly, el programa donde les traemos lo último en tendencias, moda, estilo, recomendaciones, tips, donde comprar, donde comer, que hacer, en fin, de todo un poco. En el capítulo de hoy tenemos mucho que platicar, así que vámonos directito a nuestra sección de The Gala con Karen y Diego a ver qué nos tienen preparado acerca de los Golden Girls. Vamos a ver. Oye Diego, ¿andas por ahí? ¿Ya estás listo? Sí, ya, es que me estaba poniendo el saco. Ah, ok, bueno, espera. Mejor de aquí, tantito labial y... ya estamos listos. Hola a todos, bienvenidos a The Gala, yo soy Karen. Y yo soy Diego. Y el día de hoy decidimos ponernos más guapos de lo normal, porque les traemos lo más importante sobre los... ¿Tambores, por favor? Golden Globes. Por fin se llevó a cabo la 78ª edición de los Golden Globes y los premios se celebraron por primera vez de manera virtual debido a la pandemia. Diego, oye, ¿tú no te sentiste así como que raro al ver a todos los artistas desde casa y al público con su cubrebocas? Sí, totalmente. Fue algo diferente a todo lo que ya estábamos acostumbrados. Pero yo creo que los llevaron a cabo muy bien, ¿no? A pesar de dos meses de atraso o una pandemia de por medio, creo que hicieron su mejor esfuerzo. Oye, ¿y qué te parece si empezamos hablando de los mejores y los peores vestidos de la noche? Me parece perfecto. Primero que nada, ¿a quién estás vistiendo? Bueno, mi look de hoy viene directito del closet de Karen. Ay no, qué mal chiste, la verdad. Les pido una disculpa. Pero bueno, el domingo las estrellas nos dejaron boquiabiertos con sus looks en la alfombra roja. Mientras que vimos que otros looks no nos volaron la cabeza. Sinceramente, tú estás en mi top, la verdad, de mejores vestidos. Pero otros looks que me fascinaron fueron Sofía Carson con su muño extravagante de Jean Batista, Kaylee Cuoco siendo la cinicienta con un Oscar de la Renta, y finalmente la que se llevó la noche para mí fue Amanda Seyfried con un Oscar de la Renta de Cuento de Hades. Uf, siempre dando sus mamamía vibes. Así como vimos unos looks icónicos, también vimos algunos que simplemente no se llevaron el premio de la noche. Empecemos con uno de los nominados a Mejor Actor de Reparto, Bill Murray, que se presentó con una camisa colorida así hawaiana y un martini en mano, así de plano, ¿eh? Se notó que así como a todos nosotros, a Bill Murray ya no le dan ganas ni de arreglarse por el encierro, ni de ponerse aunque sea un moñito, así como tú, Diego. Ya sé dónde quedó el glamour. Oye, y también otra persona que nos dio unas vibras muy hawaianas fue Maya Rudolph, ¿no? Con su vestido rojo de flores blancas, se parecía al hilo de Lilo y Stitch. Sí, totalmente. La silueta del vestido como que le recortó demasiada altura y figura, porque pues ya ves que el vestido estaba flojito. Pero bueno, de que estuvo cómoda en la ceremonia, estuvo muy cómoda. Eso es lo importante. Y finalmente, la mejor actriz a una película de comedia, Rosamund Pike. Amiga, ¿qué pasó ahí? Ese vestido fue un desastre para mí. Las botas negras, ni se diga. Siento que en otra ocasión pudo haber sido bastante bueno, pero... No. Pues bueno, ahora pasemos a lo más importante de la noche, los premios. Porque sin duda, la noche nos tenía súper cardíaca con esa emoción de cada vez que abrieron el sobre, tú decías como... Tenemos a nuestros favoritos, claro que sí, pero también había unos cuantos nominados que nos hacían dudar un poquito, ¿no? Estos son algunos de los ganadores de los Golden Gloves más diferentes de la historia. Sí, y como ya habíamos dicho, nosotros éramos fieles creyentes de que Soul no se iba a ir con las manos vacías. Y así fue, llevándose dos estatuillas a Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora. Hablando de premios bien, bien merecidos como el de Soul, The Queen's Gambit hizo un jaque mate llevándose el premio a Mejor Serie Limitada. Y no solo eso, también la protagonista, Anya Taylor-Joy, se lleva la pieza más importante del ajedrez al ganar el premio a Mejor Actriz de Serie Limitada. Uy, y mención honorífica a su look 10 de 10. Uf, diosa. Y como era de esperarse, The Crown arrasó con tres premios más importantes. El de Mejor Serie, Mejor Actor y Mejor Actriz. Definitivamente fue una excelente noche para Netflix. Para finalizar esta gran noche y memorable, llegó el premio más esperado de todos, Mejor Director. Desde que el premio lo ganó Barbra Streisand en 1984, pues no habíamos visto a una mujer ganando este codiciado premio. Y este año, por fin, la maldición se rompió. Chloe Shao se llevó a casa el premio a Mejor Directora por Nomadland. Sí, y este año se hizo historia en esa categoría, ya que tres mujeres la lideraban. Y qué mejor que Chloe saliendo victoriosa. Definitivamente fue una noche excelente y llena de altibajos, ya que tuvieron algunas fallitas técnicas y pues un virus de por medio. Pero esta ceremonia simplemente fue histórica. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden que aquí en The Gala siempre los mantendremos informados sobre las estrellas del momento. Nos veremos muy pronto con más chismecito y regresamos contigo, Yara. Es que te prometo que ya estoy quedando... Hola, ¿qué tal? ¿Se olvidaron de mí? Yo soy Rick Berry y los espero a partir del próximo martes por Blue Amiria con un nuevo programa cargado de entretenimiento, deportes y mucho, pero mucho gaming. Pero no se crean que estaré solo, ¿eh? Me acompañan dos personalidades del Campus Ciudad de México que ya se quedan de píjase aquí, en Avant Match. Y todo ello para traerles lo más relevante de la agenda. Además, estamos armando unas cápsulas increíbles. No me creen, ¿verdad? Pues no se despeguen de los canales de Blue Amiria porque el próximo martes Avant Match se viene con todo. No se lo pierdan. Sí, te prometo que ya está quedando. Te lo juro que el martes te lo entrego. Muchísimas gracias, Karen y Diego. Los invito a que nos dejen en los comentarios qué opinaron ustedes acerca de los Golden Globes, quién piensan que se llevó el mejor look de la noche o quién tal vez el peor. Y bueno, ahora vamos a ver la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Ruth Lara. Ella es una cantante y compositora mexicana que nos viene a contar un poco acerca de su trayectoria. No les quiero decir mucho más. Vamos directito a verla. Y les recomiendo muchísimo que escuchen la versión completa disponible en nuestro podcast. Así que, sin más frámbulo, vamos a verla. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Weekly. El día de hoy les tenemos una invitada súper especial que nos viene a contar un poco acerca de su trayectoria y de cómo ha llegado, pues a dónde ha llegado. Así que, sin más preámbulo, les presentamos a Ruth Lara, cantante mexicana que ha sido firmada por Bentley Records, una disquera de Nueva York, y también ha participado en America's Got Talent. Y además tiene una canción con Snoop Dogg, así como lo oyen. Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tenerte en Weekly? Súper bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Ruth, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de cómo fue todo esto, no? ¿Desde siempre supiste que querías ser cantante? Pues mira, no sabía que quería ser cantante, pero sí sabía desde muy temprana edad que amaba la música, ¿no? Empecé a tocar piano cuando tenía seis años y empecé a cantar cuando tenía siete, casi ocho, y yo creo que fue por accidente. Mi papá me descubrió por accidente, y bueno, qué buen accidente, ¿no? Porque de ahí encontré mi pasión y bueno, hasta la fecha pienso seguir en esto. Guau, y qué padre entonces que tus papás pues siempre te han apoyado, ¿no? Siempre, siempre. Yo creo que cuando fui adolescente sí tuvieron sus dudas de, pues ya sabes, ¿no? De la industria se dicen muchísimas cosas, entonces sí tenían miedo, tenían pues un montón de dudas, pero al final de cuentas siempre han estado ahí para mí y siempre han sabido que esto es lo que amo y bueno, siempre han estado a mi lado apoyándome. Oye Ruth, y sabemos que ya nos dijiste que eres chica internacional, o sea, tú vas de aquí para allá viajando con la maleta en mano, pero cuéntanos cómo llegaste a America's Got Talent, o sea, cómo fue la experiencia, qué sentiste al estar ahí. Perdón, y desde el proceso, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió siquiera audicionar para algo tan gigante y tan reconocido mundialmente? Sí. Mira, yo creo que fue debido a que llevaba como un proceso, ¿no? Empecé a conocer gente en la industria y esa gente me presentaba más gente y así. Y bueno, al final llegué con una persona que es de California, es manager de artistas de talla muy grande, y un día me dijo, ¿por qué no le intentas en un programa de estos, que han ayudado a tanta gente? Y pues yo decía, sí, pero es, no sé, ni siquiera soy americana, o sea, no soy estadounidense, ¿sabes? Entonces, normalmente va gente estadounidense y decía, no, mira que el inglés, no lo sé muy bien, y un montón de trabas que creo que te pones tú mismo, porque luego llegas ahí y al final te das cuenta que todo estaba en tu cabeza. Pero pues fue por eso, fue porque alguien me lo dijo, mira, ve ahí, a lo mejor sale algo bueno, y pues lo intenté. Apliqué, todo fue online, apliqué, me llegó mi boleto con mi numerito este que todo el mundo se toma en la foto, y bueno, pues con los nervios de punta, ¿no? Llegué ahí y te lo juro que yo creí, o sea, me sentía que estaba viendo el programa en vivo, ¿sabes? Un montón de gente con mucho talento y otros con muy poco talento, pero todos participando ahí. Pero era, pues más que nada un reality show, ¿sabes? Fue demasiado enriquecedor el estar ahí, el perder el miedo de presentarme en una plataforma tan importante, y pues más que nada disfrutarlo muchísimo, ¿sabes? Al final de cuentas, yo creo que esto se trata de disfrutarlo y nada más. Oye, qué padre, Ruth, la verdad, escuchar tu experiencia como artista es padrísimo, y nosotros nos estábamos preguntando, ya escuchamos la canción con Snoop Dogg, buenísima, la verdad es que yo escucho a Snoop Dogg todo el tiempo ahí con Katy Perry, me encanta su canción con ella, así que queremos preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a firmar con un artista de gran tamaño como él? Mira, yo creo que, no quiero decir que fue suerte, pero sí tiene algo de suerte, ¿no? O sea, al final de cuentas llevo ya mis añitos pues luchándole, ¿no? Para lograr algo así, pero la verdad que nunca me imaginé que me fuera a llegar algo así en este momento, ¿no? Y digo que fue suerte porque yo estaba, de hecho, en León, ni siquiera estaba en el extranjero en ese momento, y me llegó un mail de la disquera ofreciéndome una canción con un artista internacional, y yo dije, pues qué padre, ¿no? Pero, pues no decían quién, entonces... Exacto. Sí, yo nunca me imaginé con Snoop Dogg, ¿sabes? Pues dije, pues está padre. Sí, sí, sí. ¿Te interesa? No, pues sí, sí me interesa, pero, pues, ¿quién es, no? Y me dice, me estaba mandando los mails el CEO de la disquera, y me dice, no, pues es una oportunidad de colaborar con Snoop Dogg. Entonces yo ahí, en vez de emocionarme, dije, estos son fraude, ¿sabes? O sea, yo dije, no, no creo que sea, o sea, ¿quién llega y de la nada te ofrece algo así? Principalmente cuando yo lancé una canción con ellos y no me funcionó como yo creía, ¿sabes? Entonces no me esperaba algo así de grande de ellos. Y yo dije, o sea, no sabías emocionarme o tomármelo como con calma, de que dije, esto no creo que sea cierto. Y lo que le dije fue, mira, yo voy a ir a Nueva York, estoy por irme a Nueva York en un mes, déjame voy, lo platicamos en persona, y vemos. Yo queriendo ver si mínimo existía, ¿no? La oficina, si realmente existía. Sí, no vaya a ser. Sí, no. Y ya, pues llegué a Nueva York, le hablé a él, a Luca Deys, al CEO, y le dije, no, pues ya estoy en Nueva York, ¿cuándo nos vemos? No, pues tal día la oficina está en Wall Street, en tal edificio, tal piso. Tú llegas y ya está. Ok. Fui sola, que eso también fue un reto muy difícil de... de afrontar, porque se dicen tantas cosas, ¿no? En la industria musical, entonces como mujer ir sola en un lugar que nunca has estado, nunca he ido a Nueva York, con una disquera que no conozco, con gente que no conozco, pues fue todo un reto. Sí, y otro idioma, claro, es completamente un reto. Exacto. Entonces dije, bueno, no importa, vámonos. Obviamente no le dije a mis papás que iba a ir sola. Se enteraron después. Y, este, bueno, llegué, conocí a Luca Deys, la verdad que un tipazo. Este, me cayó súper bien, fue muy amable, muy atento, me dio como dos horas de su tiempo. Llegamos, entramos a su oficina y me dijo, Ruth, primero platícame, ¿quién eres, no? ¿Qué quieres hacer de la música? ¿Por qué estás aquí? Y ya, pues le platiqué todo lo que había hecho, ¿no? America's Got Talent y toda esa trayectoria de que me había ido a Orlando a grabar. Y me dice, va, pues mira, este proyecto está así. Es una canción con Snoop Dogg, son, es Snoop Dogg y tres artistas más de la disquera. Queremos que sean Snoop Dogg, dos raperos más y una voz de mujer o una voz, o sea, que no esté rapeando, ¿no? Y te queremos a ti. Entonces, si te late el proyecto, pues es tuyo. Y yo, de que, pues, ¿dónde firmo, no? Ya con la pluma así. Sí, ya estaba lista. Entonces, pues firmé el contrato. Estando allá se grabó todo. Y de hecho, esta canción debió salir hace un año. Por una cosa u otra no salió. Después de cuatro meses, yo me regreso a México y después de cuatro meses me hablan y me dicen, Ruth, ¿sabes qué? Algo salió mal en la grabación y se perdió la grabación, entonces tenemos que grabarlo otra vez. Entonces, es por eso que yo decidí irme otra vez a Nueva York y me quedé otros cuatro meses para grabar todo otra vez. Y bueno, al final de cuentas, salió y estamos esperando que por fin pueda salir en las plataformas digitales, ¿no? Que salió nada más en Worldstar, pero bueno, mínimo la gente ya pudo verla, ya la pudo escuchar. Después de tanta amenaza de que iba a salir. Sí. Nosotros ya la escuchamos y la verdad nos encantó y se nos hace increíble, como que nos da esperanza, ¿no? Saber que alguien de México, una mujer mexicana, está logrando tantas cosas como tú, la verdad sabemos que vas a llegar lejos. Y no solo eso, Ruth, también la canción tiene partes en español. Tengo entendido que integraste nuestro idioma en la canción con Snoop Dogg y eso es padrísimo. Sí, mira, cuando yo llegué, me dijeron, tú tienes la oportunidad de cantar lo que tú quieras. Esta es tu parte y te vamos a dar la oportunidad de que tú escribas y que compongas lo que tú quieres cantar. Pero si no nos gusta, pues lo quitamos y te decimos que cantes. Y yo dije, bueno, pues lo vamos a intentar. Yo creo que eso es peor, ¿no? O sea, la presión era más fuerte, que te digan, si no me gusta, te voy a decir y chao. Este... Y me dieron un mes. Porque la disquera estaba saturadísima de chamba y me dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo te vas a quedar en Nueva York? Yo les dije, como unos tres meses. Va, pues de aquí a un mes que nos saquemos un poco de proyectos, nos vemos contigo, vamos al estudio y nos muestras lo que hiciste y empezamos a grabar. Y yo, va, pues tengo un mes, ¿no? O sea, literal, tengo mucho tiempo para empezar a componer, no pasa nada. Y me ponía un día. Y yo, de eso que dices, me voy a poner a que me llegue la inspiración. No, no, me voy a esperar a que me llegue la inspiración y entonces me pongo. Pero creo que a veces no funciona porque no llega. Sí, sí, el bloqueo. Entonces, me puse, no te miento, yo creo que unas 20 veces a querer componer y no llegaba nada. Llegué a un día antes de que tenía que ir al estudio para grabarla y no tenía absolutamente nada. Y me daba, o sea, me daba mucha pena llegar y no tener nada, ¿no? O sea, me hacía muy poco profesional de mi parte. Entonces, un día antes, literal, me encerré en mi cuarto todo el día y dije, hoy tiene que salir algo y si está bueno, pues qué bueno. Y si no, ni modo. Pero algo tengo que llevar, al menos. Y me puse, y me puse y salió lo que escucharon en la canción. Llegué al estudio, se los mostré, pero no hicieron como que cara ni de qué padre ni qué feo, ¿sabes? Eso como que muy analítico. Y al final me dice, no, pusiste español, ¿verdad? Y yo, sí, como dos, tres frases. Oh, está muy padre. Bueno, se queda. Y ya, empezamos a grabar. Al final nos llevamos, nos tomó como unas siete sesiones grabar ese pedacito por una u otra cosa. Pero bueno, se logró al final. ¡Wow! Y sí, dije, vamos a meter español porque no soy mexicana. Claro. Que se note. Representando bien ahí. Es correcto. Me encantaría hacerte esta pregunta, sobre todo porque, pues, ya eres un ejemplo a seguir para todos los artistas mexicanos y la gente que te conoce. ¿Qué consejo le darías tú a los artistas mexicanos que aspiran algún día a lograr concretar su carrera artística así como tú lo has hecho? Pues yo les diría que se animen, ¿sabes? Que no importa lo que la gente te diga, no importa lo que te digas tú mismo a veces, anímate. No pierdes nada. Puedes ganar un montón y no tienes nada que perder. Entonces, ten confianza. O sea, yo creo que ese fue el reto más grande que tuve, el animarme a hacer las cosas porque luego mucha gente te puede decir ay, que antes es muy padre, tienes mucho talento, qué bonito tocas, qué bonito compones, pero si no llega el punto en el que te lo dices tú mismo y neta no te avientas, pues no, no importa cuánta gente te lo diga, no lo vas a hacer. Entonces, yo les diría que se avienten, que no tengan miedo a tocar puertas, que no tengan miedo a quedar mal enviando un mensaje, no pasa nada, toquen puertas, aviéntense y echen de ganas. Ya hasta voy a llorar. Sí, yo completamente estoy de acuerdo contigo en eso. Siento que el tener iniciativa, el tener las agallas, el decir, me voy a aventar, pase lo que pase, puede salir bien, puede salir mal, pero estoy dispuesta a enterarme, ¿no? A ver qué pasa. Sí, porque al final de eso se trata la vida, ¿no? Hay que aventarse. Claro. Muchísimas gracias, Ruth. No olviden seguirnos en nuestras redes para escuchar más entrevistas súper interesantes acerca de las últimas tendencias en música, en el espectáculo y esténse muy al pendiente de que les estaremos trayendo futuras estrellas de México. Muchísimas gracias por invitarme, niñas. ¿De qué? Ha sido un placer. Y ahora sí, eso es todo el tiempo que tenemos por hoy en el programa. Si se quedaron con ganas de escuchar la entrevista completa, que se las recomiendo muchísimo, estará disponible en arroba Bluapodcast en Spotify. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias. No se pierdan de nuestro programa Punto y Gana. Todos los miércoles a las 20 horas a través de los canales de YouTube y Facebook de Bluamedia. Nos vemos en el punto. Eso ha sido todo por hoy. Los invito a que si les gustó el programa, le den like al video, se suscriban al canal y nos dejen en los comentarios qué les ha parecido. Si se quedan con ganas de más Weekly, nos pueden seguir en nuestro Instagram en arroba weekly.mx y escuchar nuestros podcasts semanales en arroba Bluapodcast en Spotify. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Mi nombre es Yara Gornik y como siempre ha sido un placer estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!